Vamos a hacer unas demostraciones prácticas sobre el retoque. Tampoco va a ser un retoque excesivo, sino más bien lo que se suele hacer. Y además lo que se suele hacer de una forma más o menos conservadora con respecto a la fotografía. José Rubén, que ya le conocéis, pues... Bueno, ahora nos cuentas tú todo un poco qué vas a utilizar y cómo lo vas a bordar. Bueno, vamos a hacer, como decía Benito, algo bastante básico, porque realmente vamos a tener más sesiones donde van a explicar el retoque. Vendrá Israel Luri y todo esto lo va a explicar de manera más amplia, pero bueno, unas primeras pinceladas de lo que suele hacer la gente, que es retocar las pieles, un retoque a veces de niveles por capas y luego alterar un poco, no alterar las luces, sino manteniendo el mismo esquema de luz, dar un poquito más de volumen a la imagen. Bien. Como decía Benito, al final el peso en la imagen final es poco, pero bueno, tenemos que ver cómo se hace y la gente que quiera elegir hacerlo, por lo menos que lo hayamos explicado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retocar la piel. Si el retoque que yo suelo hacer de piel es un retoque que intento que no se note, que intento que parezca que la modelo va maquillada, puedes pasarte tanto como quieras y hacer las pieles de porcelana, e incluso hay métodos que están utilizándose ahora y que tal vez Israel Uri nos explique, que es crear un motivo con el poro de la piel y acabar aplicando ese motivo a toda la piel y que siga siendo una piel suave, pero que no pierda su textura. Pero bueno, vamos a explicar lo que se suele hacer. Yo lo voy a hacer con el Photoshop por capas, pero hay también filtros que lo hacen de una manera muy rápida, si tenéis que aplicarlos a muchas fotos. Lo que pasa es que hoy no los he traído porque creo que lo mejor es saber cómo funcionan esos filtros. Uno de ellos es el Portraiture, que va bastante bien. Lo podéis buscar por internet. Bueno, Portraiture. No sé la casa ni nada, pero si lo buscas por internet te aparecerá. Esto es una piel que está muy bien, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Entonces, la manera de seleccionar la zona que vamos a acabar retocando es con la máscara rápida de capa, que está aquí. Dejo un poquito el ratón para que los de internet lo vean. Lo activamos y como veis, esta zona de la paleta de colores nos pasa a negro y a blanco. Lo que pintemos de negro será lo que vamos a seleccionar y lo que pintemos de blanco lo que no vamos a seleccionar. Realmente es al revés, pero es una manera mejor de aclararnos. Luego veréis cómo invierto la selección. Lo bueno de la máscara rápida de capa es que puedes hacer una selección mucho más precisa porque no hace falta que todos lo selecciones al 100%. Puedes seleccionar algo al 50% y luego todo lo que apliques se lo aplicarás al 50%. No es como el lazo que todo lo seleccionas por igual. Entonces, bueno, lo tenemos en negro. Cogemos el pincel y vamos a empezar a seleccionar. Veréis que lo que selecciono se va coloreando de rojo. Y bueno, vamos a ir haciéndolo de manera... Voy a hacerlo de manera muy burda, pero que nos va a valer para ver el efecto. Se selecciona solo la piel y las líneas y los ojos, los agujeros de la nariz, los labios, todo eso lo debemos dejar fuera de la selección porque luego lo que vamos a aplicar es un desenfoque a todo. Que era lo que comentaba Benito, que utilizamos lentes buenas y luego resulta que lo desenfocamos todo. Aquí me he pasado, lo veis, y he pintado una línea que no debería haber pintado. Cambio de color y con el blanco quito esa selección. Si alguien está viendo esto y entiende, verá que lo estoy haciendo de una manera muy rápida, pero no nos va a valer, que realmente es lo que nos importa. Para la cara elegimos un piezo más pequeño. Y lo que os digo es, tonos de piel, pero los agujeros de la nariz, los labios, todo eso no, porque todo lo que estoy seleccionando es para luego hacerle un desenfoque y no quiero que... y no puedo desenfocar labios ni líneas que sean claras. ¿Cómo regularías la fuerza del pincel con la opacidad? Sí, la opacidad. Aquí la opacidad, si quisiera algo seleccionarlo con menos... que no estuviera al 100% de selección, lo haría desde aquí. Eso lo podríais hacer cuando estáis... si queréis hacer una selección muy precisa, cuando os acercáis al ojo, le reducís un poco la opacidad. Yo lo que hago es que seleccione un pincel que por los bordes sea difuso y entonces en los bordes realmente no es el 100% de opacidad, sino que es menos. Coger el micrófono, por favor, que si no, no se oye en internet. Oye, una pregunta. Yo lo que he visto es que primero hacen la selección y luego crean la máscara de capa y ya la rematan haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Eso se hace así también? Sí, se hace mucho mejor de lo que estoy haciendo. De todas maneras, como lo estoy haciendo, se puede hacer muy preciso. Y yo prefiero hacerlo así, hacer una selección y luego con la máscara de capa... ¿Prefierta depurarla? Sí, pero de esta manera se puede hacer igual de perfecto que de esa otra que tú me comentas. Realmente es la manera que cada uno tenga de trabajar. Bueno, ya lo he seleccionado todo, está de una manera, como digo, muy burda. Entonces, desactivamos la selección y veis que realmente lo que había pintado de rojo es lo que queda fuera de la selección. Pero voy a invertir la selección y tendré seleccionados los tonos de la piel. Entonces ahora lo que hago es que copio y luego pego lo que he copiado para no actuar sobre la foto. Estoy acostumbrado a las teclas rápidas y así de buscarlo me cuesta. Bueno, vemos las capas. Tenemos dos capas. Una capa es la foto con la que hemos empezado y la siguiente capa es la piel que he copiado, que la veis aquí. Entonces ahora, sobre esta capa, sobre la capa que he copiado, me voy a filtro y le voy a hacer un desenfoque. Antes del CS4 la gente solía utilizar desenfoque gaussiano. El problema es que el desenfoque gaussiano, si os pasáis, se desborda y acaba sobresaliendo de la selección. Entonces hay un desenfoque ahora muy bueno, que es el desenfoque de superficie, que nos podemos pasar casi tanto como queramos y no acaba desbordando la capa, sino que se mantiene dentro los límites de la capa. ¿Veis? Aquí se ve que me he pasado de pelo. Entonces, aquí, depende de cómo tenga la piel, le podéis dar más o menos, pero os podéis pasar mucho porque ahora veréis que vamos a jugar con la transparencia de la capa. El desenfoque de superficie, el ordenador necesita un buen procesador para hacerlo. Lo va a hacer de todas maneras, pero depende del procesador, va a tardar más o menos. Ya veis que tarda un poco. Rubén, una preguntita del chat, por aquí. Me están preguntando qué tableta estás usando. Una tableta Wacom, Bambú, Wacom, Fan. Pero vamos, que si me tienen que regalar una más grande, yo... Depende de la pantalla, cuanto más grande mejor. Esta, por ejemplo, yo la utilizo en casa y tengo una pantalla de 27 pulgadas y es un poco pequeña para una pantalla grande. Pero, bueno. Vale, ya lo ha hecho. Vamos a ver la piel. Entonces, así es como estaba la piel antes y así es como está ahora. Le podría haber dado mucho más desenfoque, pero yo digo que yo creo que el secreto está en que no se note. Que tú la veas así y digas, la chica tiene la piel suave y no te des cuenta del retoque que has aplicado. Creo que el gusto, como cuando se aplican filtros en fotografía, es que no se note el efecto. Pero para gustos, los colores. ¿Y aquí cómo has regulado el efecto con la opacidad también? Sí, ahora la tengo al 100%, porque como no le he dado mucho desenfoque, la tengo al 100%. Si quisiera, viera que me he pasado, lo bueno es que como lo tengo en otra capa, me iría a la opacidad y le iría quitando opacidad hasta que viera yo el efecto que quiero. Ahí, por ejemplo, al 59% de opacidad, se nota un poco menos. Podría hacerlo como quisiera. También depende de la piel que sea, porque estas cosas tienen sentido aplicarlo a una modelo, pero si estás sacando a un anciano, lo que quieres ver es sus arrugas, no acabar con todo ese efecto. También a todo esto ayuda a la iluminación que des. Cuanto más pequeños sean los difusores que utilicéis en los flashes, pues luego peor se va a ver la piel. Bueno, entonces la tenemos. Voy a duplicar esta capa para que al final veamos cómo estaba y cómo va a estar. Entonces, ahora lo que voy a hacer con la capa de la piel y la capa de estas dos capas, la original y la que he desenfocado a la piel, va a ser acoplarlas. Combinar capas. Bueno, ahora vamos a ver... El fondo estaba muy separado de la modelo y conseguimos que no llegara nada de luz al fondo, con lo cual no hace falta tocarle niveles, pero si, por ejemplo, hubiéramos tenido en el fondo... Hubiera llegado luz y hubiera salido algo... No sé, alguna arruga hubiera salido algo. No es una arruga, pero lo simula. Podríamos retocar por niveles el fondo sin afectar a la modelo y quitar todas esas arrugas. Lo podríamos seleccionar con la máscara de capa que hemos hecho antes, pero voy a hacer una selección muy rápida y os lo voy a enseñar. Sería simplemente seleccionar todo lo negro, cuanto mejor lo seleccionas mejor, pero como os digo, es simplemente para que veáis cómo se hace, porque en esta foto no le hace ninguna falta. O con la varita mágica también. Entonces, una vez que hemos seleccionado eso, nos iríamos a capa y diríamos nueva capa de ajuste, niveles. Con esto, lo que estamos haciendo es aplicar niveles solo a la selección que hemos hecho y no a toda la foto, porque de la otra manera, si estuviéramos aplicando niveles a toda la foto, al oscurecer las sombras, pues estaríamos afectando a las zonas más oscuras de la foto. De esta manera, tocando los negros, conseguiría quitar... ¿Lo he hecho bien o no? Bueno, es que es blanco o blanco. Si hubiera hecho un gris, iría del todo, pero es que lo he hecho blanco del todo. En fin. Pero ya, como os digo, esto no lo hace fatal a la foto, así que vamos a quitarlo. Y vamos a seguir. Ahora vamos a ver cómo resaltar el volumen de la imagen, como todo. Cuanto mejor lo hayáis hecho en el momento de iluminación, menos le hará falta luego. Y también yo creo que es importante que mantengamos el esquema de luces que hemos aplicado al momento de hacer la foto, porque hay gente que se pone a retocar y al final acaba cambiando completamente el esquema de luces y ves que en una parte del cuerpo la luz le viene de la derecha, en la otra le viene de la izquierda y al final yo creo que es un poco extraño para la vista. O sea, si entiendes un poco de fotografía te acabas dando cuenta. Para eso vamos a utilizar la herramienta de sobreexponer y subreexponer. La gente lo aplica directamente en la foto y realmente estamos alterando mucho la fotografía y degradándola mucho. Entonces hay una manera mejor que es crear una nueva capa. que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Tenemos aquí una capa vacía. Coge el micrófono, por favor, es que si no, no te oyen por internet. ¿Cómo afectan los modos de capa? No entiendo la pregunta. ¿Cómo afectan a qué? A la imagen, es decir, tú antes has retocado por niveles o ahora para oscurecer o para aclarar. El hecho de que tú a la capa la pongas en modo normal, luz suave, multiplicar... Sí, eso son fusiones, ahora vamos a ver unas fusiones. Eso son fusiones entre una capa y las que hay abajo. Hay unas que hacen que no se vean los blancos, otras que no se vean los grises y otras mucho más complejas que la verdad es que a mí se me escapan porque no lo suelo utilizar. Ahora vamos a ver una manera de fusionar, que es con este cuarto grupo de aquí, en la que los grises al 50% no se ven. Pero vamos, conocer todas estas funciones de Photoshop, la verdad es que yo... Pero cuando venga Israel Uri se lo podemos preguntar, pero creo que no va a poder explicarlos todos. Entonces, una vez hemos creado la capa, la vamos a rellenar. Y la vamos a rellenar de gris al 50%, que ya lo tengo aquí seleccionado. Entonces, cuando esa capa de gris al 50% la decimos que se fusione con la de abajo. Luz suave, todo lo que sea gris no se va a ver. Y todo lo que no sea gris al 50% sí que se va a ver. O sea, que todo lo que hagamos que sea negro oscurecerá la foto y todo lo que hagamos que sea más claro aclarará la foto. Entonces, lo que vamos a hacer es sobresponer y subexponer sobre esta capa. Nos podemos pasar tanto cuanto queramos porque luego con la opacidad vamos a poder regularlo. Y no estaremos alterando la foto, siempre tendremos la foto original debajo. Y como os he dicho con la selección de antes, vamos a volver a hacerlo rápido, pero que nos sirva para aprender el efecto. Empezamos por la herramienta Subexponer y vamos a subexponer las sombras. Hacerlas las sombras más duras y las luces más claras. Entonces, ya os digo que yo lo que hago es... Los medios tonos, ¿verdad? Sí, perdón. Exacto. Aquí también podemos jugar con los valores de exposición. Podemos subexponer o sobresponer más o menos, pero realmente como estamos aplicando en otra capa, luego vamos a jugar a esto con la opacidad. Y siempre medios tonos. Cuando estás haciéndolo sobre la foto, si estás haciéndolo sobre las luces, seleccionaríais aquí iluminaciones. Se lo está haciendo sobre las sombras, sombras o medios tonos. Pero realmente, como nosotros ahora estamos actuando sobre una capa de gris neutro, si actuamos sobre las sombras o sobre las iluminaciones, el pincel no va a hacer nada. Tenemos que hacer sobre los medios tonos, que es el gris al 50%. Entonces, le damos en las sombras. Luego trae una foto que lo he hecho un poco más fino, pero que ya viene todo hecho y lo veréis en otra foto como se queda un poco mejor. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Ya veis que me estoy pasando la cara, pero... ¿No lo estarías haciendo al revés? ¿No estás subexponiendo las sombras? Claro, quiero subexponer más las sombras y sobreexponer más las luces. Entonces va a haber más diferencia entre luces y sombra y voy a tener más volumen. Pero, por ejemplo, aquí en el ojo sí que le voy a dar más luz al ojo. Pero esta parte de la cara, no digo que sea lo que haya que hacer, digo que es lo que hay que hacer si queréis resaltar más el volumen. Luego ya llega un momento en que ya no se puede subexponer más el gris y si quisiéramos todavía subexponerlo más, deberíamos crear otra capa y volver a hacer lo mismo. Bueno, voy a pasarme. Ahora le podemos dar un poco también a las zonas claras. Ahora estoy sobreexponiendo. Y puedo resaltarle también la luz de los ojos como si hubiéramos utilizado una luz spot. Y bueno, como digo, podríamos seguir en las arrugas del pantalón. La foto era así y ahora es así. Si te has pasado, no te gusta el efecto y quieres hacer un poco menos, puedes jugar con la opacidad de esta capa y darle menos opacidad hasta que tú quieras. Esto de la otra manera, si lo hubiéramos aplicado a sobreexponer, subreexponer sobre la foto, ya no podríamos hacerlo. Entonces veis el efecto del antes y el después. En los ojos que le hemos dado un poquito de luz también lo veis. Entonces al final vamos a acoplar estas dos capas también y vamos a ver el efecto del principio y del final. Entonces la foto inicial era esta y esta es la foto final. Hemos estado 20 minutos con la foto y a cada uno tiene que valorar si vale la pena o no vale la pena. Y luego, a mí esta foto me gusta más en blanco y negro. Hay filtros en blanco y negro, no lo voy a aplicar porque no vamos a perder más tiempo, pero Nikon tiene algunos filtros, uno de ellos es el Silver Effect Pro, que es para mirar a blanco y negro y tiene presets que imitan a las películas que utilizábamos en blanco y negro. Y si no se domina mucho el tema del mirado a blanco y negro, pues se puede hacer. Le daríamos a aceptar y nos crearía de blanco y negro, pero no vamos a hacerlo porque no hace falta. Y luego he traído otra foto, que esta ya está hecha, entonces simplemente para que lo veáis, para que veáis que el volumen también le va muy bien a las telas. Entonces, esta es la foto final, acabada. La piel está suavizada, así es como era la piel, así es como está ahora. Los ojos también tienen, o sea, el cuerpo en general también tiene mucho volumen. Lo veis, le hemos dado volumen y luego le hemos dado un poquito más de volumen también a la tela. O sea, que al final, sin haber tocado sombras y luces, la foto sería así, y habiendo tocado sombras y luces, la foto es así, tiene más volumen. Y esto es lo que se suele hacer a las fotos. A partir de aquí se pueden hacer muchas cosas, se puede coger el tampón licuar, se le puede quitar un poquito del brazo, hacerselo más finito, la cara hacerle… Y se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que lo más importante es que la foto tenga un concepto, que tenga algo, luego puedes intentar potenciarlo con el retoque o no potenciarlo, y sobre todo es saber lo que quieres hacer antes de empezar, porque si no al final no sabes dónde parar y no se acaba pareciendo nada a la realidad. Y hasta aquí los conceptos básicos. La idea de introducir esto es, sobre todo por lo que hemos visto hasta ahora, de que el futuro, lo dijo hasta Neil Benby muy conscientemente, que es de la subjetividad. Cada vez veremos muchas más obras subjetivas, muchas más visiones subjetivas de autor. Entonces, esto ayuda a tener visiones subjetivas de autor. Hay quien podrá hacerlo fotográficamente, hay quien no le interesará hacerlo fotográficamente, pero hay que saber que es uno de los caminos que se pueden explorar y que alguien tiene que explorar, por supuesto. Pues muchas gracias, Rubén. Gracias. Hay que cambiar la pieza para el futuro.